Buenas tardes. Se va a proceder a dar comienzo a la prueba oral para la posibilidad de que obtengan su resaliente matriculado honor aquellos proyectos y aquellos, evidentemente, aquellos alumnos ya arquitectos, digamos, que han sido seleccionados por parte del tribunal con las mejores calificaciones. Me permito, por si hay personas que no son de la escuela, presentar a mi derecha José María Lapuerta, catedrático de proyectos, a mi izquierda Carmen Martínez Arroyo, profesor titular de proyectos, y yo, que soy Javier Frechilla, también profesor de proyectos catedrático. Sin más, vamos a dar comienzo al acto. Sé que hay poca gente. La gente es proporcional al número de personas que obtienen la posibilidad de sacar la mejora de calificación, y por lo tanto, en esta sesión, que va a ser corta, hay dos, hay veces que hay más, pero no ha habido tantos presentados, y encima solo hemos seleccionado dos, con lo cual estamos más en familia. Eso nos exige todavía hacer los comentarios lo más afinados posibles, porque vamos a quedar en evidencia. Y vaya por delante nuestra enhorabuena, en principio y por orden de rango a la escuela, y siguiendo en el orden de rango a los autores, por los trabajos que han hecho, que nos han parecido excelentes, y después, a partir de aquí, ya es un acto académico en el cual daremos nuestras opiniones sobre lo divino y lo humano que esté referido a vuestros proyectos. Enhorabuena, estamos orgullosos, por supuesto, como institución de vuestros trabajos al 100%. Va a empezar la primera intervención, va a ser a cargo de la ya casi exalumna, pero todavía le queda esto, Cristina Cabrerizomachín, con un tema que se denomina, según ella lo inscribió, como escuela-taller de artes y oficios en Pueblo Nuevo, Chincha, Perú, y que está tutorado por el aula de proyecto fin de carrera de la profesora Aranguren, y tengo la sensación que, además, directamente ha sido la tutora también la profesora Aranguren. No, no, aquí no lo pone, ahora lo dices tú, si haces el favor. Cuando quieras, tienes diez minutos de presentación. No seremos tan rigurosos como otras veces en el tiempo, porque hoy no tenemos esa premura. Pero vamos, te daremos diez minutos y diez segundos. Vale, gracias. Bueno, pues primeramente agradecer la oportunidad de poder exponer este trabajo. Mi tutor era David Casino, no María José. Y nada, comenzar agradeciendo esta oportunidad para reconocer a todas las personas que desde Perú hasta acá me han ido acompañando en este camino y han hecho posible que esto fuera realizado. A ver si no hay problemas con las imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El proyecto se ubica en la provincia de Chincha, en la costa central del desierto del Pacífico peruano. A una escala territorial podemos observar un paisaje bien diferenciado, desde la planicie de la costa a los valles entre ríos que se extienden a lo largo del desierto hasta los altos cerros de la sierra. Y es en este entorno próximo en el que aparecerán una serie de elementos que nos irán determinando la importancia de lo local a lo largo del desarrollo del proyecto. Así encontramos en este entorno próximo unas construcciones históricas en tierra cruda como referencias arquitectónicas, humedales y canteras como posibles puntos de obtención de materiales y el trabajo de la totora y del junco como saberes tradicionales arraigados en la población local. A escala urbana nos encontramos en Pueblo Nuevo, que es uno de los once distritos que conforman la provincia de Chincha y que ha ido creciendo por sucesivas tomas de tierra desde los años 70. Es en este contexto en el que yo me incorporo al trabajo de campo de la ONG CESAL en Chincha a través de un convenio de mejora de la habitabilidad básica de la población afectada por el terremoto del 2007. Uno de los puntos de partida de este proyecto fin de carrera surge de la observación de unas mesas comunitarias en las que la propia población determina, analiza y plantea soluciones para la problemática detectada en el lugar. Entre otros puntos que la población determina como problemas detectan unos grandes vacíos urbanos que nosotras presentamos como espacios de oportunidad. Así consideramos muy apropiada determinar una estrategia de planificación urbana elaborada desde, con y para la comunidad, en la que sirvamos de acompañamiento y apoyo técnico en los procesos de toma de decisiones. Como primera fase en este proceso de ocupación de solares vacíos, se plantea una escuela-taller de artes plásticas y oficios que combine actividades productivas, espacios de capacitación y equipamientos comunitarios. ¿Por qué nos planteamos una escuela de artes plásticas y oficios como primera intervención? Porque consideramos que la formación práctica es una parte fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. Porque apostamos por una recuperación de los oficios tradicionales y la posibilidad de combinación de estos con nuevas artes e intereses comunitarios. Por la actividad productiva que esta lleva asociada, teniendo en cuenta las condiciones de desempleo y precariedad laboral del lugar. La configuración espacial de la escuela-taller consiste en una serie de unidades constructivas que se van agrupando en bloques, según la actividad desarrollada, que se abren en torno a unos patios aclimatados a través de vegetación, espacios móviles de sombra y aljibes. Los cuatro frentes de la escuela-taller son accesibles y presentan identidades diferenciadas según la relación con la calle. Intercalados con los espacios formativos, aparecen una serie de equipamientos comunitarios que permiten dar servicio al barrio. Cada una de las unidades constructivas se compone de un cerramiento de tierra compactada masivo y de una estructura formada a partir de unas cerchas de bambú, que permite la iluminación de los espacios internos a través de unas aberturas superiores. Estos volúmenes de cubiertas son cambiantes y permiten adaptarse a las necesidades de las actividades que se desarrollan en el interior. Los núcleos de servicios transforman estas cubiertas en unas estructuras atrapanieblas que permiten captar el agua de la humedad ambiental y almacenarla en unos depósitos que permita abastecer los servicios de aseos y duchas que están en los núcleos. Este conjunto de volúmenes proyecta una serie de sombras sobre los patios y las áreas libres y la combinación de todos ellos irá generando el perfil cambiante que caracterizará la escuela-taller. Como puntos principales dentro del proceso constructivo de la escuela, señalamos la importancia de los trabajos colectivos. El rescate de los oficios y la valoración de los maestros artesanos locales. La reactivación de técnicas constructivas tradicionales, incorporando elementos que permitan mejorar el comportamiento de estos frente a los riesgos del lugar. La estructura o el sistema constructivo planteado consiste en unos muros de tapial de tierra compactada que presentan una sección trapezoidal de mayor dimensión en su base, lo que permite mejorar la estabilidad del cerramiento. Estos muros se refuerzan con una especie de armadura de cañas verticales y horizontales que permiten mejorar el comportamiento del sistema de tapial frente al sismo. Todo el cerramiento se corona con un zuncho perimetral de bambú que hace que la estructura se comporte de manera solidaria. El sistema de cubierta se forma a partir de unas cerchas prefabricadas de bambú que se irán atando de manera progresiva con una serie de anillos perimetrales que permiten dar rigidez a la estructura. Sobre estos anillos aparece una subestructura que permitirá la colocación posterior de la cubierta vegetal seleccionada. En todo este proceso, el mantenimiento del edificio cumple un papel fundamental para garantizar la sostenibilidad del proyecto y esto permitirá que todas las técnicas aprendidas en la escuela-taller puedan replicarse en ella misma. Las conexiones de los elementos de cubierta se realizarán mediante uniones pernadas que irán rigidizadas por rellenos de mortero. La cobertura vegetal seleccionada se realiza con una especie de paneles prefabricados que consisten en una superposición de hojas de palma previamente trenzadas que permitirán la colocación de la estructura. Para terminar, después de todas las experiencias vividas desde la llegada a Chincha, este solar vacío nos lo imaginamos como un punto de encuentro, un lugar de comparto de experiencias, un espacio de generación de conocimiento colectivo que permita que éste permanezca y se reproduzca en el lugar. Imaginamos la escuela-taller como un espacio de formación y producción comunitaria, una arquitectura viva y una pequeña semilla que sirva, junto con otras, como parte de apoyo a la gestión popular del hábitat. Muchas gracias. Tiene la palabra la profesora Martínez. Buenas tardes. En primer lugar, Cristina, pues quería felicitarla porque yo creo que es un motivo de alegría estar aquí. Yo creo que solo el hecho de haber sido seleccionada para el horario público pues ya es un motivo de celebración. Saque usted o no la matrícula o la más alta calificación, pues ya es para celebrarlo. También felicitarle por la evolución de su expediente, que hemos valorado también mucho, porque usted ha tenido un expediente que ha ido evolucionando hasta llegar a este momento, que hay otros alumnos que sí que tienen un expediente más continuo desde el primer momento sobresaliente y en cambio en su caso no ha sido así. Lo cual quiere decir que cada alumno madura en un momento, la caída famosa del caballo que decía Alejandro de la Sota y que yo creo que puede ser en cualquier momento, incluso en el fin de carrera, pero que le felicito también por esa evolución. Y bueno, a mí lo que más me ha interesado este proyecto es que, claro, frente a la arquitectura mediática, frente a la arquitectura que vemos en las revistas, que se publica, que sale en televisión, que todo el mundo conoce, hasta los no arquitectos, pues hacer arquitectura para las personas. Usted misma lo ha comentado cuando nos decía en su, en su presentación, que por cierto lo ha hecho muy bien, ha hablado perfectamente, las imágenes bien seleccionadas y yo creo que siempre hablar en público cuesta y que se notaba su madurez. Nos decía desde con y para la comunidad. Y yo creo que eso se refleja en el proyecto. Ya digo, frente a lo mediático, una arquitectura en la que el arquitecto está pensando en los demás, en mejorar los modos de vida. Y entonces, creo que hay una… También usted insistía en la importancia de lo local. Es que nos ha estado explicando el proyecto, desde luego, como yo lo he entendido. La importancia de lo local en la que usted va a utilizar los oficios propios de la zona, porque tampoco tiene sentido que uno llegue a Perú, a una población pobre, y se ponga a construir ahí con high-tech, con alta tecnología. Entonces, creo que también eso está muy bien entendido. Esa construcción en tierra cruda, ese muro de tierra compactada, en la que luego va a situar esas cerchas de bambú. También me interesa esa forma en la que usted ha capturado, con esa palabra tan bonita, el atrapanieblas, esa forma de capturar el agua a un bien tan preciado y que en estos sitios tan duros, de clima tan duro. Y también ha explicado muy bien ese tema del perfil cambiante, en estos pueblos en los que en realidad hay mucha autoconstrucción y que en el fondo también responden a esa variación, a repetición, pero también a variación, qué es lo que usted consigue con su proyecto. Y, bueno, creo que voy a terminar ya explicando, solamente decirle que además me ha parecido que es un proyecto que por eso me ha interesado que estuviera aquí, a mí y por supuesto al resto de mis compañeros del tribunal, porque creo que además trabaja muy bien a todas las escalas, a la escala del conjunto, porque ha entendido muy bien la importancia del patio, la importancia de los árboles y de la sombra, de ese patio como espacio de relación. Luego, la siguiente escala, que sería la del propio taller, esa pieza entendida perfectamente como ese basamento pesado y esa cobertura ligera hecha en base al bambú. Y finalmente, el detalle constructivo. O sea, esas tres escalas creo que están muy bien resueltas y por ello felicito a Cristina y pues nada, termino con esto, pues deseándole lo mejor, en su futuro profesional que ya comienza. Gracias. Profesor José María Laporta. José María Laporta, está bien también. Enhorabuena a Cristina, enhorabuena a David Casino también, que no es casualidad, ya no se tiene acostumbrados en el tribunal a algunos proyectos de altísimo nivel, en esa labor de acompañamiento del tutor en un trayecto. No son las cosas, nunca son de casualidad tampoco. El proyecto no tuvo... No sé si saben cómo hacemos últimamente en el tribunal. Ponemos unos dibujitos, se inauguró hace como dos años, unos esquemas de los proyectos para ir acordándonos y empezar colocándonos en ocho, en siete, agrupándonos para ser justos. Y realmente desde el principio el proyecto estuvo en las más altas calificaciones. Yo creo que se puede estar... Son dos asuntos diferentes. Una cosa es lo de trabajos de cooperación, que es bueno para usted, para la escuela, para la gente que la ha metido aquí, porque también es la universidad un sitio donde formar buenas personas, no lápices afilados solos. Pero eso yo la verdad que no lo valoré. O sea, que digamos que está aquí porque el proyecto es un magnífico proyecto. Cuando usted habla de espacios trapezoidales, yo estaba apuntando aquí cómo se deforma un hexágono y se convierte en trapecio. Estaba diciendo inclinándolo, pasándole un rayo de luz oblicuo, porque además me fijaba, antes de empezar este acto, repasando sus planos, que cuando se deforman sus hexágonos y se convierten en trapecios, los muros más deformados, más alejados del foco, se han engordado. Y otra cosa que está bastante bonita, ya se habrán fijado todos ustedes seguro, que cuando se engordan, aparecen oquedades en los muros y ese muro se vuelve equipado, en los muros que están más alejados del vértice de la deformación. Yo creo que es bastante bonito ese... Yo recuerdo uno de los profesores que nos tocó era Ramón Vázquez Molezún. Igual alguno de ustedes no sabe quién es, lo de Corrales y Molezún, pues uno de ellos, que tiene un bigote fantástico. Pues su descubrimiento del hexágono me lo contaba a mí como algo extraordinario, es decir, las posibilidades que tenía la figura. En este caso son hexágonos no invertidos, sino para arriba, buscando, eso lo ha dicho ya la profesora Carmen Martínez Arroyo, esos atrapanubes vitales en Perú. Algunos de aquí sí han estado ustedes en Perú y otros no. Allí el agua es como un bien, iba a decir, capitalista. Es decir, en Lima, las empresas de, no sé cómo se llama el IBEX 35 de Perú, pero las empresas, cuando quieren hacer propaganda, dicen, bueno, me dejan poner un cartel de mi empresa y les planto 100 metros cuadrados de césped, porque el césped hay que regarlo y no tienen agua en todo el año. Es tremendo bajar hacia Atacama, habrá bajado ustedes, supongo, cómo están los camiones cisterna dando un poquillo de agua a los niños desnudos en esa carretera cuando uno ha visto antes en Lima las grandes casas defendidas con gente armada y con metralletas. De manera que los atrapanubes, que es una tradición que también viene de la zona del Golfo y de tradiciones indias, son desde luego adecuados también en un clima como el de Chincha o, en este caso, el Pueblo Nuevo, centrándose ahí. También en la memoria, que es bonita, que yo también me he venido a verla, habla, bueno, habla de varias cosas, dice alguna de las, la manera de seleccionar cómo va a actuar en el proyecto, dice, ¿dónde se, dónde se interviene directamente? O sea, no interesa intervenir indirectamente. Luego, no lo ha contado usted hoy, pero lo cuenta bien en la memoria, que hace cinco grupos de trabajo comunales. Yo creo que todo eso, incluso los datos, el plano de situación, bueno, el plano de situación cuenta muchísimo, para mí, en una calificación, realmente se nota cómo es esa reflexión única y subjetiva a los condicionantes. El arquitecto no hace plano de situación de geógrafo o de fotocopias, sino está diciendo qué es lo que le importa de ese plano, de manera que está bien eso, están bien los nudos de bambú, está bien. ¿De dónde se consigue la gasolina para hacer buena arquitectura? Esa es una cuestión, ¿no? Es decir, que los, cuando, vamos, los compañeros míos de clase, los alumnos de estos 30 años o lo que sea, pues, no es verdad que salga súper dotado para la arquitectura desde un principio. ¿Hace falta ese sobreesfuerzo? Como cuando uno aprieta la rueda del coche y otra vuelta más, otro músculo más, para que esas arquitecturas empiecen a vibrar, ¿no? Esas arquitecturas. Yo no quiero insistir en el comentario sobre un expediente increscendo de la profesora Caramante de Desarrollo, pero sí igual tiene sentido si alguno de los que están escuchando está con su fin de carrera, que lo sepan de una vez. Es decir, que un expediente de todo aprobado en proyectos en la ATSAM tiene, si el proyecto es magnífico, como es este caso, la invitación a ser, a optar por los orales públicos. Es decir, que yo no sé si está escrito en un reglamento, igual, igual, hay una reclamación luego por decir estas cosas, pero como funciona de verdad, es que el tribunal solo tiene en cuenta el expediente para subir la nota. Es decir, que en ocasiones ahora han visto en esta sala algunos proyectos que tampoco eran tan buenos, pero tenían notas muy buenas. En el caso de esta alumna, es que no lo ha hecho falta, digamos, porque el proyecto era muy bueno. Nada más. Muchas gracias. Bueno, Cristina, voy a permitirme empezar por felicitar al tutor que antes no lo había nombrado porque en la ficha no constaba como tal y le paso a decir que tampoco me extraña conociendo su arquitectura, la que él hace también que diferente por completo a lo que estamos viendo hoy, seguramente, pero con esa misma intensidad e interés que tiene tu trabajo. La diferencia es que tú estás empezando solamente, así que te queda mucha carrera de intensificación. Yo voy a destacar casi todas las cosas positivas. Solamente tendría una pega que te diré al final muy pequeña que quizás tenga más que ver con la exposición o con el momento que con otra cosa. Lo primero, me parece que hay que valorar qué papel juega en un sitio que se llama Pueblo Nuevo, es decir, que tiene una traza de indias, una traza de manzanas de alguna manera, qué papel puede jugar una escuela-taller y en el fondo si siguiéramos casi con las viejas teorías de finales de los 60 y principios de los 70, digo ya viejas, 70 es del siglo pasado, de Aldo Rossi, estaríamos hablando de que es un monumento, es decir, en un lugar donde el espacio privado, el espacio que es privado pero que a la vez es negocio, que a la vez de ser negocio es industria, es decir, que está, como demuestra este dibujo que nos has dejado aquí al final, que demuestra cómo es esa ciudad, esa ciudad es una retícula irregular, no busca ninguna geometría perfecta, busca simplemente una accesibilidad, busca un sistema defensivo en un momento determinado o un sistema de cobrar aranceles y de lotear unas propiedades privadas que van ocupándose con el tiempo, densificándose, etcétera, y de repente este solar que es lo que es, se coloca el que, pues un monumento, como la catedral o como la casa del magistrado o la casa, es decir, o la biblioteca en un momento determinado, este lugar tiene esa consideración de romper la trama respetando la trama, instalarse en ella y utilizar a través de la geometría que no es ajena a la sistema de producción la configuración de esa plaza monumento como serían los monumentos en el occidente, pues, que voy a decir yo, el que Aldo Rossi siempre citaba de Madrid, ¿no?, la plaza de las Cibeles, que, ¿por qué?, porque los madrileños reconocemos en ello un lugar de acontecimientos y este es un lugar de acontecimientos que se implica con esa naturaleza. Lo primero es esa condición de monumento que no necesariamente tiene que llevar a una expresión ni compleja ni sobredotada ni nada semejante. Un primer acierto. Lo segundo es un monumento que es identitario y eso me parece también importante en unos lugares que son siempre mestizos y que la identidad es el mestizaje, la identidad es el estar cruzados de unos y de otros y en ese orden de cosas yo creo que el utilizar esas técnicas que es lo que aúna al mestizaje, el mestizaje la aúna el lugar, Harlem aúna a todos los que viven en Harlem, Vallecas, un sitio que conozco bien por haber trabajado muchas veces allí, Vallecas aúna a la gente que vive en Vallecas por ser Vallecas, por estar en Vallecas. Aquí ocurre lo mismo y ¿qué es el lugar? El lugar es clima entre otras cosas, medios de producción son técnicas, son medios disponibles para hacer las cosas. Por lo tanto, esta condición identitaria a través de una pieza técnica y es la tercera categoría que yo señalaría técnica, es decir, donde lo que interviene es un conocimiento depurado de la tradición transformada y modificada y que por lo tanto también y por último como lo estás haciendo tú que eres una persona del siglo XXI termina siendo moderno, contemporáneo. Por lo tanto, estas cuatro condiciones de lo monumental, lo identitario, lo moderno y lo técnico yo creo que son los cuatro grandes pilares que explican o justifican por qué este tribunal se ha fijado con tanto detenimiento en tu trabajo. A mí me parece que esta forma de trabajar y entramos ahora en un plano bien distinto, el plano que sería de lo que es la docencia y de lo que es el aprendizaje sobre todo más que la docencia. Nosotros somos como entrenadores, vamos al lado con un cronómetro, os animamos a que corráis más pero no podemos hacer mucho más. Sería que esto que parece como tan identitario, tan local, con unas técnicas muy, si quieres, simples, no diría yo primitivas ni mucho menos, pero sí simples, sencillas, muy directas, donde el homo faber está presente casi directamente esa condición que Munford hablaba de qué puede hacer un hombre con las manos o qué puede hacer con el cuerpo y hablaba desde mascar vegetales y trenzarlos a recopilar piedras y agruparlas, etcétera, lo que podemos hacer con las manos. Ese momento en el que la alquimia de la arquitectura no se ha llegado todavía a producir, no es el metal, no es el concreto, no es el vidrio, sino que es directamente los elementos naturales reordenados, reordenados. Y por lo tanto me parece que esas son técnicas que nos acercan muy mucho a comprender cuestiones que hoy en Occidente, que hoy en España o en Europa o en países, digamos, de lo que se llama el primer mundo, siguen estando ahora más presentes que nunca, como son técnicas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Ese cuidado, esa atención a lo que hay y transformarlo en una técnica que produce y evoluciona y hace evolucionar las cosas y mezcla lo moderno con lo antiguo me parece que habla de una formación que en este caso supera el mero hecho de la cooperación como una asistencia a un territorio donde uno desembarca, lo estudia, lo hace con una mayor sensibilidad y cariño y después vuelve a otros problemas. Yo creo que estos problemas son de aplicación por completo. Ya estuvieron de moda, una moda muy poco, muy colateral, muy vinculada digamos a la experiencia floral de los años 60 y 70, quiero decir, de los hippies, de la revolución hippie con todas las técnicas que mezclaban altas tecnologías hinchables, etcétera, etcétera, con técnicas atávicas de construcción con tapial, con adobe, etcétera. Por lo tanto, es una cosa que esa entre pre-tecnología y post-tecnología esos encuentros son bastante importantes. Yo querría también señalar algunas cuestiones más de las que ya son más locales del proyecto, más concretamente del proyecto que se ha hecho. En esa condición del lugar es un lugar entreverado, es decir, hay plaza y a la vez hay edificios y esta condición de multiplicar a través del bulto redondo. El bulto redondo que es como se define la columna frente a la pilastra que es adosada, el bulto redondo aquello que se puede escultóricamente dar la vuelta a todo su perímetro, el bulto redondo aquí es redundante porque está tratado en cada una de las piezas configurando, por lo tanto, una multiplicidad de espacio urbano. Tú hablabas además de la sombra, es decir, de lo que el edificio o la partícula del edificio concede también al que va al lado, ni siquiera al que lo usa, al que pasa por allí y por lo tanto esta condición de bultos redondos agrupados que yo creo que tiene un gran mérito pero a la vez también esa condición de restricción o de poner en juego con el marco, el marco es la ciudad, el marco es el trazado urbano de estas calles rectas que no sabemos muy bien dónde empiezan y dónde terminan sin que acaso irán de norte a sur. Ya he citado las sombras como otro valor muy importante que yo creo que la profesora Martínez Arroyo también había citado. A mí me recuerdan cosas como la Escuela de La Habana de Artes y Oficios que ahora no me voy a ir por esos vericuetos pero donde también la artesanía como espacio para ese caso de Artes y Oficios no, de Bellas Artes para la pintura o la música etcétera también establece esa relación entre territorio técnica constructiva y utilización. Me gusta que sea efímero quiero pensar que sea efímero es decir estos edificios no duran estos edificios seguramente no duran ni seis meses porque a los seis meses habrá algún bambú que haya fallado y habrá alguna mampostería que se haya ido o algún adobe o tapial que se hayan estropeado o sea la metáfora con la que jugamos aquí en la arquitectura es la misma que la barca de madera la barca de madera y que a lo mejor tiene 200 años y que sigue estando varada en la misma playa después de 200 años no tiene ni una sola madera ni una sola cuaderna de las originales pero sigue siendo la misma barca poco a poco las maderas se han ido sustituyendo pero la barca como ente sigue manteniéndose por lo tanto este edificio es efímero podrá ser así no le pasaría nada porque tuviera dos o tres unidades más tampoco le pasaría nada si los desaparecen tampoco le pasaría seguiría siendo ese monumento que allá por el principio o la primera la segunda década del siglo XXI se hizo por lo tanto se vincula al tiempo que es otra forma también de ser identitario y de entender la otra parte del lugar a ese tiempo donde las cosas se convierten en atemporales condición otra vez del monumento a temporales pero sin embargo dialécticamente funcionando con cada momento de su historia no querría añadir mucho más solamente diría que en estos aspectos que he destacado me parece que le ha faltado en la presentación le ha faltado en la presentación el introducir la otra cuestión que sé que en el proyecto está que tú la has citado muy de pasada que sería la modernidad tecnológica es decir has hablado de mejoras hechas con respecto tal tal bueno yo creo que eso incluso también yo creo que al proyecto le haría falta un poquitín más de esa pimienta un poquitín más de esas consideraciones de decir bueno aparte de esta puesta al día de las técnicas hay algunas novedades porque siempre la historia y la tradición se hace con las novedades de cada momento que se integran durante un tiempo si no son interesantes desaparecen pero hay otras que se quedan para siempre bueno esperamos que triunfes como has triunfado evidentemente en este trabajo sé que cuesta mucho esfuerzo y te felicito de todo corazón muchas gracias bueno el segundo candidato voy presentando mientras se llama Francisco José Blasquez García el tema del proyecto me parece que es una residencia en 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 Estocolmo ¿no? para para los premios Nobel y el tutor ha sido Jesús Ulargui Aburruza la profesora Martínez Arroyo no hablará porque pertenece a su unidad docente el profesor Ulargui y las normas no le permiten hablar no es desinterés por su parte sino exigencia de neutralidad académica en la calificación bueno pues para empezar ¿se me oye bien? para empezar querría agradecer al tribunal la oportunidad de presentar hoy aquí que para mí es un honor y también agradecer a mi tutor su ayuda durante todos estos meses bueno pues lo que yo voy a presentar efectivamente es un colectivo de investigadores becados por la Fundación Nobel en la ciudad de Estocolmo más concretamente en la isla de Castelholmen entonces bueno lo voy a presentar con un proceso con una serie de maquetas realizadas intuiciones que me parece que pueden tener tanto valor como lo que tiene el resultado final entonces bueno pues esto sería a escala real casi una serie de dibujos espaciales e intuiciones que han sido las que me han llevado a tomar las decisiones bueno que han dado lugar al resultado final bien la isla de Castelholmen se sitúa en medio del archipiélago que es que es Estocolmo bueno se une se comunica con la tierra firme a través de una serie de puentes puentes y nodos que han sido estudiados no solo los de la propia isla sino los de la ciudad en general y que determinan casi la condición de cada una de esas islas o partes que tiene la propia ciudad entonces una vez dicho esto para más en concreto la isla de Castelholmen se comienza con un estudio de la posición que podría ocupar el edificio teniendo en cuenta que se quiere que tenga una función parecida a esos nodos que antes se decía de la propia ciudad que sea una especie de válvula de la propia isla y que permita ocuparla entonces en este dibujo se ve como se estudian esas densidades físicas de la isla esas presencias que al final será lo que determina la posición del edificio bien se también se parte de una idea que sería la de establecer una serie de comunidades que se dividen en sectores y que confluyen todas en un centro que sería la zona de divulgación o de propia visita entonces esta zona de visita de divulgación más abierta al público se situaría en el centro del edificio aquí tenemos una serie de esquemas que permiten ver tanto las zonas al aire libre como aquellas cubiertas o aquellas que son salones interiores pero que tienen también cierta condición de espacios exteriores y esta sería la zona de los investigadores en cada uno de los sectores que bueno tienen sus particularidades que responden al lugar y que en cada una de ellas habría un investigador con sus invitados con una serie de empleados que controlarían pues cada zona y con una zona de divulgación para bueno pues para el público esto sería un esquema bien pues para sentar todo esto se parte de una serie de módulos módulos crecientes que permiten pues albergar distintas superficies programáticas que permiten pues crear una serie de espacios de distintos tamaños para dar cabida al programa que se requería en el proyecto entonces teniendo en cuenta esta serie de módulos espaciales se van estableciendo una serie de muros que se adaptan a la pendiente pendiente que es bastante pronunciada por lo tanto para poder construir ahí se toma la decisión de establecer una serie de muros de contención muros de gaviones que van a determinar lo que es proyecto y lo que no lo que es exterior y lo que es interior bien una vez dicho esto aquí aparece ya el proyecto una vez se han tenido en cuenta esos factores aparece pues incrustada la construcción de madera que tira una serie de espacios climatizados dentro de esos muros de gaviones en pendiente también se puede ver aquí como se van comunicando los diferentes niveles de terreno a través de esas aperturas entre los muros que también permiten la apertura de huecos y demás allí donde uno considera necesario bien luego para dar una condición propia a cada uno de los espacios a cada uno de los sectores se ha definido una serie de nodos espaciales pues ya se bien se dan unos estudios para los investigadores bien sea una zona de control para el propio edificio o una zona de exposiciones que permiten aportar una condición propia a cada uno de esos espacios reaccionando frente al entorno bueno reaccionando con él abriendo vistas o aumentando el grado de privacidad según sea necesario la planta una vez se han añadido esas incrustaciones esa serie de nodos quedaría así siendo los los nodos las partes del negro también se puede apreciar como como se alternan una serie de patios interiores que serán iluminados cenitalmente y que serán espacios de divulgación y una serie de patios exteriores que permiten un mayor contacto con la naturaleza bueno también podemos ver la entrada del edificio como se asciende desde el puente de conexión hacia la isla y como pues también se van se van habitando las construcciones existentes que se utilizan bueno pues a modo de talleres en un caso y a modo de espacio de recepción y exposiciones itinerantes en otro bueno luego esto sería ya una vez teniendo la planta ya me interesaba pues investigar como se podría producir la cubierta de esos espacios una cubierta que desde mi punto de vista tenía que ser compleja ya que tenía que albergarse una serie de instalaciones que en el fondo son que se van a cambiar cada bastante poco tiempo ya que se trata de una serie de unos espacios de investigación y que las solos esenciales llegará rápido bueno esto son una serie de investigaciones formales que al final se acaban traduciendo en esta cubierta en la que se ven pues los espacios que quedan que quedan iluminados cenitalmente como el edificio se recorta frente al entorno como habíamos visto al principio que se tenían en cuenta las condiciones físicas como llega al mar como recibe pues sería capaz de recibir suministro por barco no solo por tierra y bueno ya un plano más técnico en el que se describe dicha estructura con los ejes de de las cerchas y bueno sería una estructura de madera que se arriostra a través de una serie de cables de acero aquí se puede ver la imagen exterior del edificio como se aprecia la cubierta que es verdaderamente lo que tiene más importancia esa cubierta de madera que parece flotar con respecto a los muros muros que nunca llegan a tocar y permitiendo siempre el paso de la luz luego en sección aquí se ve se empieza ya se empieza a estudiar de nuevo el escalonamiento del terreno como reaccionar ante él como esos patios pues también permiten una cierta transición entre cada uno de los sectores y como esa cubierta pues coge grosor que responde a las condiciones técnicas de los espacios que tiene debajo apareciendo también una serie de lucernarios bueno esto sería ya más en detalle como la construcción en madera es aquello que permite cerrar verdaderamente los espacios interiores permitiendo aclimatizarlos los lucernarios que se disponen entre medias de esa cubierta entre medias de esas cerchas y una serie de flaps que lo que permiten es que la ventilación esté controlada en esos espacios la cubierta que supone un colchón térmico una especie de dredón y que llega a albergar aquí se ve aquí se ve como llega a albergar una serie de espacios de estudio para los propios investigadores separándolos un poco de ese mundo inferior y acercándolos al cielo de Estocolmo lo que permite una mayor ensimismamiento bien esto sería un resumen un poco de las maquetas que se han venido realizando de las investigaciones y ya está muchas gracias tiene la palabra el profesor sí Francisco José Blázquez en este caso tampoco le hacía falta la ayuda a la nota pero la tenía un expediente fantástico y enhorabuena realmente el proyecto tiene una brillantez muy importante digamos que en ocasiones en la escuela pues uno pega saltos en el vacío y son aquellos momentos donde realmente tu vida cambia como arquitecto y ese eso que decía la intervención anterior de donde sacamos la gasolina que en ocasiones se saca de ver que la profesión de arquitecto no es estúpida es útil para la sociedad en Perú o donde sea y en ocasiones se saca de la pasión por un oficio por un arte la única la única la única profesión que es a la vez técnica y artística la nuestra y la sacamos de donde cada uno donde puede la peor sería sacarla de la vanidad que no es nunca los casos en esta escuela que se han tallado los perfiles con muchísimo trabajo y muchísimo realmente el 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 proyecto hay un dibujo no se suele preguntar nunca nada al al alumno que viene a exponer para las máximas calificaciones pero hay un dibujo como de Paul Klee como infantil como brillantísimo como fuera de la secuencia que bueno si me hace algún si quiere hacer un comentario de cómo salió o en qué momento salió realmente nos sorprendió ¿no? ¿eh? ¿qué disqueos comenta? no, después yo creo no, después no, si lo quieres cómo salió en qué momento salió o sea, a mí me apetece bueno, me lo cuentas luego después de decir la calificación porque realmente creo que las personas que están viendo si lo han visto al principio ¿no? en la tercera o cuarta imagen era muy brillante en una especie de cielo estrellado de la primera Bauhaus a la vez pues mezclado con imágenes infantiles casi ¿no? que debo buscar como cuando decía Álvar Alto cuando no me sale el proyecto me pongo a pensar en otras cosas dibujo un niño mirando muchos soles es más el siguiente ¿no? ese dibujo inferior bueno, da igual ese de ahí ¿no? también podía estar hecho por un sobrino suyo e incorporarlo al proyecto pero no creo no creo que sea así música congelada realmente cuando uno está intentando encontrar un proyecto como este un proyecto complejo un proyecto donde los palillos chinos que caen encima de las ruinas o del proyecto arqueológico que hay debajo en esta isla de Estocolmo pues intentan buscar pues intentan buscar ese momento de acomodo ese momento de sinfonía fotografiada en el aire ¿no? realmente yo creo que no es no es criticar al proyecto digamos el buscarle pues un parentesco con ese con ese con ese proyecto de Enric Miralles en en Escocia ¿no? realmente yo cuando fui ahí a verlo lo de los proyectos de arquitectura tienen que ver como con las estrellas Michelin de gastronomía que hay cuando tienen tres estrellas es que merece la pena hacer un viaje solo para ver un edificio yo pensaba que el edificio no era tan bueno usted supongo que ha ido supongo que ha ido allí ¿ah no? bueno pues yo pensé que el edificio no era tan bueno digo es el último Miralles ya tenía ya no lo terminó él era más obra de Benedetta él tenía ya él realmente es es un edificio increíblemente bueno yo para mí quizás pues el edificio mejor de arquitectura española de los últimos me sorprendía constantemente ¿no? cada trozo esperaba que el siguiente trozo fuera peor esperaba que la siguiente cercha fuera peor que cuando mezclaba madera con con estructura metálica que cuando hacía fantasías de cómo el parlamentario o el o el sí el diputado se retiraba a pensar en una ventana con escalerita fue una tontería y no lo era cada cosa era realmente un momento de brillantez en esas hojas escocesas flotando en el aire en este caso la estrategia no es exactamente igual por eso quizás desde lo formal pues es más más parecido el proyecto la estrategia no es así porque la planta de 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 miralles está hablando de esa forma de la cubierta en su caso la 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 planta se protege con una cubierta de estas hojas de madera realmente no hay una correspondencia entre la geometría de la planta y la geometría de la cubierta o por lo menos no directa si si lo recuerdan ustedes cuando lo ha visto cuando lo hemos visto esa planta de arqueólogo de buscador de cimientos de buscador de antigüedades se superpone con una con una especie de topografía en el aire o de música congelada en el aire realmente la la estrategia no es la misma y eso le da más valor al proyecto también claro aunque en el proyecto de Miralles algunos cambios de escala en hojas grandes y en cerchas grandes le hacen brillar especialmente aquí no hay espacios más grandes que otros pero eso es una virtud seguramente y una búsqueda liberada en esos dibujos donde casi se entendía como una especie de mar de pequeñas olas de sombras de nubes que en el fondo siempre es un proyecto así siempre es una nebulosa que los distintos dibujos las distintas maquetas irán despejando una incógnita que en este proceso de pasos adelante y atrás iremos despejando dibujos que por decir alguna cosa por eso estamos en un tribunal alguna pequeña pega no se veían nada por lo menos desde este lado de la mesa se veían muy mal y eso es un pequeño fallo en un acto de máximo nivel pues no elegir bien o no los contrastes y los y los de manera que empezamos en un proyecto como hemos dicho de lanzar los palillos chinos de música congelada ese proyecto de capturar el azar ese proyecto es obra maestra del siglo XX que es el tiene varios nombres pero donde Duchamp tira un hilo en el aire de un metro y lo convierte en un patrón de medida parecido al de platino iridiado de Londres el patrón de medida del azar y luego hace una cajita con las tres siluetas casi de pez espada que quedan en el suelo de tres momentos lanzados a tres metros tres hilos de un metro sacarle serendipia dice ahora está de moda la palabra esa encontrar cosas que uno no fue a buscar encontrar digamos en ese trabajo de maquetas que el alumno hizo una cosa que no es ilegal y que está muy bien que es no se dejan entregar maquetas pero al abrir la caja negra normal del fin de carrera teníamos una ya no podíamos hacer nada está pegada pegada a la caja serendipia de encontrar cosas que no ibas a buscar que tú no pensabas comprar no pensabas y te lo encuentras en ese trabajo con las manos las manos decía un tío que se llamaba Farrington manos grandes creadoras de pensamiento de manera que no el arquitecto no busca lo simbólico que normalmente da resultados horribles porque lo más que puedes conseguir es que el proyecto signifique algo que tú querías pero el valor de aquello es que tú tenías razón o que tú te has dado la razón a ti mismo realmente manos grandes creadoras de pensamiento es una manera de conseguir que en los procesos del proyecto en levantar claro Enric Miralles también si se acuerdan ustedes de toda la claro ese proyecto final yo digo ya será un poco malo ya será era increíblemente bueno pero los primeros proyectos hacía falta que estuviera él para levantar esa cercha de la tercera fila levantarlo un poco más y alejarse y volver bueno claro él que lo contaba muy bien seguramente diría que era como como los personajes de Joyce que él se quedaba fuera y aquellas cerchas se movían solas y se colocaban en en sus sitios yo creo que no que hay que colocarlas en el sitio en el sitio correcto de manera que en este dredón que queda encima que técnicamente sería más complejo creo yo de lo que se cuenta en el proyecto porque realmente es una superficie muy grande imagínense un edificio pues prácticamente de una planta muy extendido donde las distancias entre un extremo y otro para digamos cualificar las circulaciones y entender el funcionamiento del edificio lo hace complejo y el clima de Estocolmo pues claro que solo hay que ventilar un poco y calentar pero aún así pues requeriría una cierta complejidad en el tamaño que tiene no creo que eso quizás estaríamos estaríamos de acuerdo pero ese dredón en mitad de la isla yo creo que sería coherente lo de menos quizás sea el programa de investigadores porque son pues piezas un poco repetidas que se podrían repetir es como esos cuadros de de estil donde el ADN del proyecto podría repetirse infinitamente podríamos encontrar en esas seles de muros de carga una especie de secuencia de 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 repetición de tampón en el plano hasta el infinito yo creo que la música congelada los procesos ese dibujo que nos comentará luego al final si es o no de su sobrino tan tan brillante tan bonito tan estrellado tan tan de los momentos de ilusión de 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 un proyecto hace un proyecto muy muy valorado por este tribunal y que realmente pues en su en su exposición hoy y con las maquetas que están en el estrado llega a los límites de brillanteza adecuados para este acto académico bueno francisco jose blázquez garcía fran para los que te conocemos mucho me temo empezaste la carrera con un 7 un 6 un 9 después tuviste la mala suerte de apuntarte conmigo y sacaste un 6 y medio y a continuación tuviste la la soberbia de volverte a apuntar conmigo sacaste sus 9 y recuerdo perfectamente casi todos tus ejercicios del año 2010 me parece que eran los 2000 2010 o 2011 eso hace ya un tiempo después ya no tuviste ningún sobresalto y con el profesor aparicio tuviste sobresaliente 9 matrícula de honor el siguiente semestre con el profesor vicens sobresaliente 9 y con el profesor lópez pelá de matrícula de honor 10 o sea que estamos ante un expediente redondo que demuestra muchas cosas yo voy a aprovecharme un poco de esta doble experiencia de encontrarte ahora al final y encontrarte muy al principio lleno de dudas yo creo con grandes dificultades de de cómo materializar tus ideas las recordarás lo pasaste mal el primer semestre y yo también pero lo pasamos mal cada uno en su sitio por una razón porque tú eras enormemente obcecado en conseguir hacer lo que querías hacer y eso a mí me parece que es muy importante en toda la trayectoria has ido adquiriendo herramientas y evidentemente ahora estás mucho más cerca me imagino que todavía muy lejos de hacer lo que quieres hacer pero sigues obcecadamente buscando lo que a ti te interesa sea un edificio de tres metros de ancho o sea y no me acuerdo si ciento y pico metros de largo o doscientos o sea en este caso este edredón con el que cubres la isla me parece que esa virtud que es la obcecación que es la perseverancia habla muy bien de lo que es también tu proyecto que es ese proceso entre intuición y razón que vas mejorando enormemente según demuestra tu fin de carrera esa dialéctica entre intuición lo que intuyes que dejas libremente fluir y que bueno cada vez se acerca más esa intuición a lo que es un proyecto de arquitectura pero que después inevitablemente intenta seguramente con las ayudas de tus nuevas herramientas razonar e incluir para que el proceso sea un proceso constructivo y sea un proceso ambiental y sea un proceso espacial yo creo que eso es todo lo que a mí me interesa de tu trabajo hablando más en concreto otra vez porque también no merece la pena hablar del proyecto en sí yo creo que hay una serie de de tópicos o de materias que que es trabajo más de tesis que de fin de carrera podríamos decir en los términos en que la ciudad industrial de Tony Garnier que es un proyecto fundamentalmente dibujado es una tesis ¿no? pues este trabajo más de tesis que de de una simple demostración de capacidad para mañana poder firmar proyectos de arquitectura con la legislación española plantea una serie de cuestiones de fondo que están en la mayoría de las arquitecturas por no decir en todas el primero es el trabajo sobre la densidad es decir estamos en una situación en un clima en una geografía en un lugar como antes he dicho más extremo con digamos con unas temperaturas importantes a tener muy en cuenta con una pluviosidad y una sólida o líquida también muy a tener en cuenta con un verano efímero que se disfruta a cien por cien no hay más que ver si os fijáis cualquier buen arquitecto nórdico y los malos también si tienen que hacer una perspectiva o tienen que hacer un render o esto la gente va en pantalón con marga corta y hace sol que eso ocurre como sabéis muy poco tiempo al año y ahí tú introduces un trabajo sobre la densidad en esa isla que es decir puede haber densidad en la dispersión puede haber densidad en una cosa que los dibujos parece que muestran piezas sueltas ahí yo creo que hay una parte de los filones que el ejercicio trata esa densidad se transforma en expresión fundamentalmente tú la llamas edredón que no es sábana ni es textil ni es emvelat que podrían decir los o carpa de circo sino que es una pieza que vuelve a gravitar poderosamente pesadamente diría yo sobre un territorio al que no aplasta sino que queda en esa justa medida como cuando Alejandro de la Sota dibujaba ese esquema de la casa como obra viva y obra muerta la parte que emergía de la tierra y la parte que quedaba aquí la línea de tierra es justamente la que se habita se habita ese lugar entre un suelo que está por debajo que es cueva que es muros que es piedra y una parte una nube particular que precisamente es la que vuelve a dar la concentración la densidad que la dispersión tenía y hacerla viable en un clima como ese por lo tanto trabajo sobre densidad clima y dispersión después me parece también interesante el edificio como metáfora de la ciudad es decir tú lo haces a través fundamentalmente de un acercamiento diagramático empiezas a hablar de nodos empiezas a utilizar en el edificio expresiones más propias de la circulación o de la forma de ser haces ese dibujo bien bonito de diagramático de lo que la ciudad tú entiendes que se puede trasladar aquí que a lo mejor termina siendo la matriz de los muros la matriz de lo tectónico de lo más tectónico del proyecto pero me parece que esa presencia metafórica no necesariamente mimética no necesariamente porque no tiene sentido en este proyecto de vinculación a una trama urbana que ya existe porque no estamos en ese caso me parece que también esa vuelta de llamada la atención este es un edificio netamente urbano a pesar de estar en una isla a pesar de ser entre comillas una vivienda yo creo que también hay otra cuestión que es como siempre el tiempo la ruina y lo yo diría la ruina y lo personal es decir esta estrafalaria colección de objetos que reposan sobre el estrado la estrafalaria colección de dibujos que acompañan al proyecto técnico están hablando de esa condición de habitar también en cierta medida una arquitectura más ruinosa una arquitectura donde el tiempo está en que las decisiones no parecen ser tomadas a la vez todas sino que parece que hay un parámetro temporal que va modificando de alguna manera y tienen vida propia como también señalaba el profesor La Puerta que tienen vida propia que tienen esa condición ajena a lo que uno está haciendo y por supuesto la carga plástica yo creo que a veces se nos olvida sobre todo a los que pretendemos ser profundamente racionales intentar llegar al máximo con la razón y no conformarnos solo con la intuición siempre se nos queda lejos dos arquitectos los dos premios Pritzker recuerdo hace 20 años más o menos actualmente uno está muerto otro está vivo no daré más claves en una visita al escorial debajo de la bóveda plana de la biblioteca terminaban hablando de Juan Juan Herrera terminaban hablando de Juan es decir estaban hablando de una situación donde la emoción que sentían en ese momento había producido exclusivamente esas decisiones tomadas por un arquitecto en un momento determinado esa carga plástica de la que estamos hablando es algo que está siempre en la arquitectura en la buena buena y muy poca muy poca seguramente cuando hablamos de un buen arquitecto es que ha hecho más de un edificio es decir dos extraordinarios y y muchas veces esos edificios extraordinarios tampoco tienen esa tensión poética que se quiere buscar me parece que esa carga plástica también está presente en tu trabajo por terminar de cualificarlo yo creo que se trata casi de un estudio un ejercicio de dedos los pianistas cuando utilizan partituras que ejercitan determinadas dificultades de manejar las manos sobre el teclado en la música cuando uno escucha esas músicas o tiene una gran preparación musical o le resultan muy tediosas muy difíciles de comprender pero para quien está haciéndolo está haciendo eso un estudio un ejercicio de estudio yo creo que antes decía que estaba cercano o podría llegar a ser en el futuro una tesis dibujada yo creo que ahora se tiene que quedar de momento en esto que estoy diciendo es un ejercicio de dedos magnífico para terminar una brillantísima carrera pues enhorabuena enhorabuena a tu tutor el profesor Ulargui a la profesora Martínez Arroyo que está a mi izquierda por ser la responsable de la unidad docente y seguro que tu familia estará encantada de que dejes la casa disponible si quemas todas esas esas maquetas en un acto fundamentalmente artístico y final y final de tu carrera muchas gracias gracias aplausos aplausos a la profesora